Muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí estamos de nuevo para darles un recorrido por la ciudad de Matagalpa. Yo creo que es la mejor ciudad de Nicaragua, pero podríamos ser una Suiza, así que vamos a seguirle pidiendo a Dios que nos ayude a que Nicaragua se llegue a convertir en un gran país. A veces nos ha faltado la fe, porque ante las dificultades, ante los problemas económicos, políticos, sociales, educativos, muchos hemos decaído en la fe. Yo soy al revés, yo soy como el pez salmón, que cuando todos van en la dirección a favor de la corriente y a donde va Vicente, ahí va la gente, dice el dicho, yo soy como el salmón, tengo una naturaleza contraria a los que se dejan arrastrar por el desánimo, por la desdicha, por el fracaso, por la humillación y la vergüenza. Algo que quiero hablar acerca de la lengua y hablando de idioma, dice en el tiempo cuando los hombres se quisieron juntar, acordémonos siempre de tener la cordialidad, la gentileza y la cortesía de parar y permitir que las personas puedan cruzar la calle, particularmente personas mayores. Esto es un pequeño entre paréntesis. Seamos cordiales, seamos cordiales, no tiremos basura en las calles tampoco y seamos pacientes en no tratar de andar atropellando las personas. Bueno, vamos de nuevo a la torre de Babel. Dios dijo algo acerca de los hombres en aquel tiempo cuando se propusieron construir una torre con la cual iban a llegar hasta el tercer cielo donde estaba Dios. Y Dios dijo algo, si yo no paro a estos hombres en esa capacidad de comunicación, de estrategia, de hacer estrategias, de hacer planes, de ponerse de acuerdo, los hombres son peligrosos y pueden alcanzar grandes cosas. En ese momento se refería a hombres perversos, a hombres mal guiados, a hombres mal guiados sin el Espíritu Santo, sin la aprobación de Dios. Entonces, Dios tuvo que confundirlos, confundirlos y quitarles el poder que había en sus lenguas. Más adelante, la promesa que vino a los apóstoles fue, y yo los bautizaré con fuego. ¿Recuerdan que con agua y con fuego iban a ser bautizados? Pues sí, lenguas fueron repartidas, lenguas de fuego, que cuando antes la confusión debió reinar en aquellos que construían la torre de Babel, ¿verdad? Ahora era distinta la situación. Dios nos dio fuego, lenguas de fuego. Quiero hablar del poder de la lengua. Dice en Santiago que la lengua posiblemente es el uno de los miembros más chiquitos del cuerpo. Pero ¿qué poder tiene, dice, la lengua? Que es como una pequeña chispa de fuego que puede encender bosques enteros, prenderlos en llama, causar grandes estragos, destrucción. Bueno, señores, cuando la lengua habla inapropiadamente, cuando no hay dominio propio, cuando no hay un verdadero Espíritu Santo morando en tu vida, cuando tú no estás en la voluntad de Dios, y quieres vivir en altivez, en orgullo, en prepotencia, en vanagloria, en vanidad, y quieres imponerte sobre los demás, tu lengua es un miembro pequeño, es un fuego pequeño que puede prender el Amazonas en llamas, que puede prender, así como se enciende todo California en llamas, grandes cantidades, grandes cantidades de bosques en California han sido destruidos y en otros países del mundo, inclusive Europa y México. Sequías. Bueno, volvamos. Dice la palabra de Dios que los violentos, los audaces, los violentos, los que tienen coraje, los que tienen valor, arrebatan el reino de Dios con violencia, pero nosotros tenemos lo que nos fue dado, el poder de la lengua, el poder de la palabra, el poder de la palabra, ¿verdad? Así como para los malos puede causar grandes estragos, como la lengua, como una pequeña llama, prender bosques enteros, para el Hijo de Dios que camina en unción, en autoridad, en rectitud, en integridad, que no vive la vida loca, que no vive haciendo su voluntad, sino que lee la palabra, no vive para juzgar a los demás, sino para mirarse primeramente a uno mismo. Yo primero, antes de ver hacia otros, miro si tengo una viga cruzada en mis ojos que no me permite ver bien la pajita o la basurita en el ojo de los demás. Así que todo cambio para bien comienza, comienza con nosotros mismos, comienza conmigo, el cambio comienza conmigo y lo vuelvo a decir. Pero en mí, bajo la autoridad de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, tengo una lengua que fue dotada de poder sobrenatural. Recuerden que a Satanás no le gusta el infierno porque se habla de fuego, lago de fuego que quema con azufre. ¿Y por qué no le gusta a Satanás el infierno, ni a sus demonios, ni a los que van a terminar en el infierno perdidos por haber seguido a Satanás y no a Jesucristo? Porque dice la palabra de Dios que Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor. Y por eso Satanás no le gusta el infierno, porque sabe que el fuego consumidor de Dios lo va a torturar por la eternidad, por todas sus maldades, junto con todos sus testaferros que decidieron seguirlo a él, practicar el mal, la injusticia, la maldad. Yo le hago un llamado a todo el que anda practicando el mal. Cristiano, llámese cristiano, pretenda ser cristiano, que se sabe la Biblia al revés y al derecho como Satanás en todos los idiomas, o sea, un simple mortal que no dice ser ni cristiano o cristiano. Te insto a que te arrepientas de tus pecados, que esta es la hora, hoy dice la palabra, es el día de la salvación. Hoy está todavía la gracia para perdonarte y salvarte. Así que te hago el llamado para que te arrepientas, te hago el llamado para que te arrepientas de todo pecado, para que te arrepientas de todo pecado. Y quiero decirles algo, yo no soy político, me han querido involucrar en política por muchos años. Y a veces me he equivocado, me he equivocado demasiadas veces porque me he dejado influenciar por personas equivocadas. Y yo no quiero seguir cayendo en errores. Al pan, pan y al vino, vino. Al que practica la justicia, que la siga practicando y siga siendo justo. Al que es perverso y es malo y quiere seguir ese camino, sígalo siendo por elección propia, pero sepa que el infierno, el lago de fuego eterno, el lago que quema con azufre, le espera por la eternidad para torturarte a vos. Y si por tus decisiones te arrastras a tus hijos y a tus nietos también te va a llegar, le va a llegar a ellos. Así que yo quiero hacer una oración por toda Nicaragua, por las naciones de la tierra. Bendito Padre Santo, gracias por tu amor, por tu bondad, por el perdón de mis pecados, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, que me has dado la oportunidad, me has predicado tu evangelio para que yo me arrepienta de mis pecados, Señor. Gracias por haberme tenido la compasión y la misericordia. Yo hoy te pido compasión por Nicaragua, por todo el gran desempleo que hay, por todos los miles y miles de inmigrantes que están huyendo por la necesidad, por la zozobra, por el hambre, por el desempleo. Señor bendito, te pido que los guardes en esas carreteras peligrosas donde muchos han muerto, donde mujeres han sido torturadas, niñas han sido violadas. Padre Santo, ten misericordia, ten misericordia. Y te ruego que tú te quedes con nosotros, que tú te quedes con nosotros y que tengas también compasión de las naciones de la tierra, Señor. Te pedimos por sabiduría y prudencia. Te pedimos por sabiduría y prudencia. Y que, Señor, venga un espíritu de arrepentimiento, de contrición, Señor, de convicción de pecado sobre nuestras vidas, para que podamos arrepentirnos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Te lo suplico, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y declaro que este año los hijos de Dios veremos tu gloria, tu poder, tu bendición. Miraremos nuestra cosecha. Cosecha en base a ambas a semillas sembradas de nuestras vidas, nuestra semillas de nuestras vidas sembradas, no sepultadas. La vida de Jesús fue sembrada en una tumba, porque de esa tumba resucitó el primer fruto de todos los que iban a resucitar. Bendito Señor, Señor, gracias. Porque caminamos en ámbitos sobrenaturales. Caminamos en ámbitos sobrenaturales. Te bendecimos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.